Y mamá, si lo golpeas en el equipo, no te faltaré al respeto. Oye, Bart, ¿sabías que eso es un haiku? Si lo golpeas en el equipo, no te faltaré al respeto. ¡Ay! ¡Hora de enfrentarse en el cuadrilátero que es el heptágono! ¡En esta esquina con un peso de...! ¡Nadie necesita saber eso! ¡Continúe! ¡Está la mamá con la que todos querrían pelear! ¡Marge Simpson! ¡Sí! ¡Y cuatro ángulos obtusos con un peso de 115 libras! ¡Qué caí libre! ¡Y ahora que empiece la pelea! ¡Qué bonas esperando! ¡Es que se me desconcurso el auto! ¡No se preocupe, no le haré daño! ¡Ay, qué sabía! ¡Es que corte a una mujer que no amo! ¡Guau! ¡Vamos, vamos! ¡Ponte de pie! ¡Yo creo en ti! ¡Lo estoy haciendo, Mau! ¡No, no! ¡Ay, gracias a Dios ya no hay presión! ¡Te salvaré, Mark! ¡Ay, gracias a Dios! ¡Volfeo a mi mamá, ¿verdad? ¡Lo noquearé y profanaré su cadáver! ¡Peliaré con cualquiera! ¡Excepto con un hombre de mi tamaño! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso es mi hijo! Ríndase, no quiero romperle el brazo. Señora, límpese los labios y besen y te acero. Esa es demasiada charla para una pelea profesional. Eso consigue si peleas con una mujer. Habla, habla, habla. Y pasan todo el día comiendo chocolates y viendo Hospital General. Que por cierto, nunca ha estado mejor. ¡Ya! ¡Me rito, me rito, me rito, me rito! ¡Es mejor que yo! ¿En serio? ¡No gracias! ¡Suélteme señora! ¡Voltee y den las gracias! Entendido. ¡Gracias! ¡Gracias! Solo quiero decir una cosa.